Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí estamos de nuevo con otro video ahí para ustedes llevándoselo hasta su casita esperando pues que se encuentre de lo mejor allá pues detrás de su pantalla donde siempre está disfrutando de los guanacos chingones y el salvador yes Bueno, pues entonces vamos a presentarles un nuevo juego que esperamos que les guste allá a ustedes donde pues estos chicos van a participar se va a hacer en grupo, cinco en un grupo y cinco en el otro ¿Quién lleva a ustedes hijo? ¿A cuál les lleva? Sí, va Héctor Pero escoja a mujeres también Por eso La Helgi, la Karina Ah, yo me voy Tú iba a coger también yo Bueno, nosotros tocamos a vos Venga, usted con nosotros Entonces, vamos a ver quién sabe jugar piedra, papel y tijera Bueno, pero uno de allá y uno de aquí para ver quién va a ser el primero ¿Por qué van del mismo año? No, allá uno de ellos Ellos Yo voy a por ese motivo Piedra, papel o tijera Ay, mi amor ¿Cuántas veces? Un tres Piedra, papel o tijera Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Piedra, papel o tijera Ay, mi amor Piedra, papel o tijera Ay, mi amor Piedra, papel o tijera Ay, mi amor No es que le den ellos Nosotros esperamos Traigan la pijita ¿Pero cómo es? Pues explítenlo ¿Por qué? Usted se va a poner aquí Miren Pulito Ah, sí Pulito Así ve Si usted puede ponerlo hasta así Pónganlo hasta aquí Y para llegar y ¡plaf! Se la va a... Y tiene puya 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 Miren A menos que sean los varones que se pongan ahí y uno ya le cura. O una mujer que le dice que vaya siempre como delante de usted para que usted se lo haga. No, 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 no. Ah, pues que va con los otros tres mujeres. Usted siempre vaya detrás de ella para que usted se lo haga. O sea que nosotros todos muertos. Ay, que tiene. Se van a apurar mucho. Ah, ellos primero, nosotros solo le demos la pejiga aquí. Y ahorita yo voy. Ustedes. ¿Aquí? Voy a ponerle una apura. Aquí le van a meter a la pejiga. Pero muy poquita, digo yo, es que hay. Más lejos. No, porque ellos, ellos, son contra los otros. No. Pero si, nosotros, ustedes, el grupo, ustedes. ¿Entra los otros el perdedor? No, aquel, no, aquel. Voy a ponerle mis de lejos. Es el tiempo. Espera, te miras. Voy a ponerle mis de lejos. 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 ¿Cuántas pejillas? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Dos y doce van a ser entonces. Dos y doce van a ser entonces. ¿Y será que les alcanza? Ah, me llaman otra ellos. Ay, pero usted anda más ahí, Valle. ¿Ustedes lo van a reventar los otros? No, hombre, ustedes mismos. Lo tienen que hacer antes de un minuto. Como un minuto ahí. Y después, solo a mí, solo a mí. No. Ajá, ella se quita. Vamos, ya. Chiqui, detrás mío. No, ustedes lo van a meter. Yo me voy a meter. Vamos, ya. Desde aquí se van a desprenderme. Yo voy a hacer una línea. Es que no. Apúrenle. Apúrenle, pues. Desde allá. ¿Quién es el grupo de ustedes? Ya, pues. No, ¿le vas con los otros? Venga, vengase para acá. Tengo los despagando. Ahí, de aquí. Ahí está la raya, ve. De ahí los demás para atrás. Ajá, los dos. Pero no hay una fila de un solo para que seamos. Afuera eso, hay una fila. Pero el último que se ponga ahí, ve. Usted no va con ellos, pues. Daniela, vamos, ahorita después con los otros. La gente va con ellos. La gente va con ellos. Ah, pues sí. Aquí voy a saber, te la voy a dándole. Ajá, también. Papu, una fila. Una fila. Una fila. No sean desordenados. Apúrenle, pues. Una fila. Una fila a ustedes. Una fila. Una fila. Papu, ya. ¿Y la gente con quién va? Tome. Apúrenle, ya. ¿Y él con quién va, pues? ¿Y él con nosotros? No, pues. No, pues. No, pues. No, pues. No se va con las filigas. Le people, la persona se va con mi hija. Te des, la señora se queda. Té, la señora se queda después y después vienen a ustedes. Va, pues. Y, tele. then póngase usted hoy ahí en la palencia. Then Llega una de ellas. Pueden ir en ¡queja! Un minuto, y sino ya la canción. pré��. Ahora voy. Dann Then tracker ¡Apúrale! ¡Apúrale! Cuenta el minuto ahí Cuenta el minuto Apúrale, apúrale, apúrale Le falta bastante Esperen que le falta bastante Apúrale que no vas a perder Apúrale, apúrale Apúrale ¡Apúrale! 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 Apúrale Ya, ya, pudo Vamos, ahorita los otros No se les guían también ellos Ya, les acabó el minuto Cuenta el minuto Oye, pero hoy Pero hoy ustedes saben como eran y la Hayley tambien ya sabe yo tambien pero lo que pasa es que a las 3 cuantos le hicimos? 5 les quedaron 5 les quedaron 5 les quedaron acuerden que hay que poner las pilas para la porque si no les toca un castigo siempre reventamos no se la tienen muy inflada mucha porque les cueste desplazar 7 reventaron ellos ya estan a todos cuenten 3 1 2 2 3 4 13 12 13 4 5 5 Ahí se acuerda que, ajá, así que va y como va la Daniela. ¿Quién va a ir primero? Aquella que vaya a poner y la Daniela la quiera. ¿Quién va a ir una vez? ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Rápido, rápido! ¡Póngase, póngase! ¡Póngase! ¡Ay, usted no le diga! limpio ¡Ay! ¡Las uñas le están metiendo! ¡Las uñas le están metiendo! ¡Las uñas le meten! ¡Las uñas le meten! ¡Claro! ¡Rápido! ¡Perdieron! ¡Perdieron! ¡Perdieron porque las uñas le estaban metiendo! ¡Perdieron! 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 ¡Lo devolvemos! ¿Y cómo lo vamos a devolver si no hay vejigas? Bien, no ellas tienen más. Tenemos más vejigas, pero ¿cómo si es mentira? No, ellos con las manos, con las uñas. ¿Quieren que las devolvamos? Con las uñas. Pues sí. Sí, porque nosotros no sabíamos cómo era. Devolvámoslo, va de vuelta. ¡La Heidi ya sabía! Bueno, vamos a devolver. Vamos a hacer otro juego porque allí ellos ellos chanchulleros quieren ganarlo a la fuerza. No, porque yo ni uñas tengo. ¡Va, va, va! Bueno, pues vamos a ir al desempatos porque unos chanchulleros dijeron que nosotros habíamos hecho chanchulleras y no es así. La verdad, pues, habíamos ganado cabales. Como estuvieras en la jungla. ¡Eche! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡No! ¡No! No, hombre, muchacha. ¡Yo no les protegeré! ¡No, ya! Pero hay que cabales, cabales. ¡Hay que cabales, cabales! ¡Están! A las cuentas, ya están los puestos. ¡Date vuelta! ¡Miren cuántos segundos! ¡Usted va con los otros! ¡Usted es la última! Póngase, póngase. ¿Y por qué lleva a dos? Es que es una milla. Ah, vayan, tele, pues. Agarrala, supongo. Tele, no, no, ahí. Ya, después se la da como usted puede hacer al último para que la ve. Ya, ya, ya. Cuéntelo, segundo. Ok. Uno, dos, tres, tele. ¿Quieres que a donde otro me tira? Hey, pico, a ver qué. Cuatro segundos. ¡Cuatro segundos! ¡Yes! ¡Ay, pate! ¡Oye, otro! ¡Vaya, su bebé! ¡Veinte! ¡Veinte segundos! ¡El veinte, el veinte! ¡Veinte segundos y su bebé! ¡No, ten, 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 ten! ¡Pon ejemplo! ¡Vaya, en menos, ten, 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 ten! ¡Vaya, ponen este ya! ¡No, ten, ten! ¡No, ten, ten, ten! Porque el trate. ¡No, ten! ¡Esto, no! Pero a ella nos falta uno. ¡Ya! Me dicen. ¡No, ten! Cuenten. Cuenten. ¡Uno, dos, tres! ¡Tele! ¡Rápido, porque tenemos que ganar! ¡Esto! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Puérate! ¡Aaaah! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Aaaah! ¡Puérate! 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 Quince No lo superas No lo superas Ahorita les toca Y que castigo Pero tienen que reunirlos todos Ven aquí que no nos oigan a los otros No vas con nosotros No vas con nosotros No vas con nosotros Solo a nosotros Ahí ustedes No hay otra maicena Pero podemos ir a comprar Con dos cajas de maicena La maicena Porque la maicena queda mas manchada ¿Están seguros? ¿Que eso quiere usted? Yo no se que usted quiere Diga también su opinión Que queso Que queso ¿Eso? 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 ¿Pero que moja? ¿Pero que moja? Para que se metan al agua Y después que salgan Y la vamos a echar Queda mas pegada así Sin que se moja Y la vamos a echar Y la vamos a echar Y la maicena Y a ella le falta el castigo A ella le falta el castigo El chonchino A ella Acuérdense La bienvenida Acuérdense que a usted le falta el chonchino No anden bailando No anden bailando No anden bailando